En este día, quiero que le rindamos homenaje a tres hermanos trabajadores que recientemente, hace apenas unos días, el domingo 24 de abril, cuando estos tres hermanos se encontraban realizando labores para restablecer la energía, el servicio de energía, fíjense que importante, este acto lo estamos transmitiendo en cadena nacional de radio y televisión, porque bien se lo merece el pueblo que se escuche, que se vea este acto en cadena de radio y televisión. Y creo que es importante que todos los nicaragüenses que están siguiendo por cadena de radio y televisión este acto, independientemente de que unos simpaticen con nosotros y que otros no simpaticen con nosotros, todos estamos obligados a rendirle homenaje a estos hermanos. Trabajadores de ENATREL, vienen de ENATREL, unos seguían laburando en ENATREL, otros habían pasado a GEOSA, pero hacen trabajo conjunto, ¿para qué? Para que cuando hay una falla en el servicio eléctrico, ellos corren a restablecer la energía a la hora que sea y el día que sea. Fíjense bien, día domingo, día domingo, para ellos no hay descanso, o sea, mientras muchas familias están en su casa, viendo la televisión, escuchando la radio, y de repente se fue la luz y se molestan, y con toda razón, ¿quiénes son los que corren a exponer su vida para que se restablezca la energía y todo el mundo esté tranquilo? ¿Quiénes? Los trabajadores, los trabajadores. Entonces, estos tres hermanos, el día domingo, cuando están restableciendo la energía, se produce un accidente y fallecen electrocutados como resultado del accidente dos hermanos. Y un tercero, logra sobrevivir. Los dos hermanos que fallecieron son el compañero Oscar Felipe Ordóñez Herrera. Un aplauso para Oscar Felipe Ordóñez Herrera. El compañero Roger Duarte Bonilla. Oscar Felipe, héroe del trabajo. Roger Duarte, héroe del trabajo. Y un hermano sobreviviente, también héroe del trabajo. Dilson Antonio Arbizú Ocon, héroe del trabajo. Tomando en cuenta que en este momento no tenemos una orden. Teníamos una orden al triunfo de la revolución. La orden José Benito Escobar. Pero bueno, ya sabemos lo que pasó. Entonces, el día de hoy, en homenaje a los trabajadores nicaragüenses, estamos firmando el decreto donde se crea la orden héroe del trabajo. Y a los primeros a los cuales les va a ser otorgada esta orden, es a estos compañeros a través de su familia. Y a los compañeros sobrevivientes. Los próximos días, en ceremonia especial en la Casa de los Pueblos, con su familia, ahí haremos la entrega de la orden. Y lógicamente, todo el acompañamiento que demanda su familia, los muchachos, los niños, para los estudios, podrán contar con todo ese respaldo de parte de este pueblo, a través del gobierno, que es el pueblo presidente. Quiero saludar a los miles y miles de hermanos y hermanas que han marchado desde los más alejados rincones de nuestro país este día, para conmemorar el primero de mayo. En saludos al primero de mayo. Y comunicarle a nuestro pueblo que este gobierno, gobierno del pueblo presidente, por lo tanto, gobierno de las trabajadoras y los trabajadores presidente, este gobierno. Este gobierno va a darle continuidad y va a profundizar los programas que venimos desarrollando en todos los campos para levantar la economía, para levantar la productividad, para generar más empleo, para que puedan mejorar aún más los salarios, para que se puedan respetar los derechos de los trabajadores en todos los centros de trabajo de nuestro país. Quis seguir en esta batalla y decirles que programas emblemáticos como casas para el pueblo, alimentos a precio justo a través de Navas, las calles para el pueblo, el bono para las campesinas, para insertarlas como trabajadoras en el campo. Todos estos programas, el subsidio al transporte, que a veces no se nota, subsidio al transporte. En Managua, por ejemplo, el transporte de Managua, que se mantiene en dos Córdobas 50 centavos, si lo dejáramos a libre mercado, estaría por lo menos a cinco Córdobas el pasaje. Y cuidado que lo pueden poner hasta seis, pero estaría a cinco Córdobas. Pero tenemos el compromiso de mantener los dos Córdobas con 50 centavos. Y ya en el mes de mayo, en saludo al primero de mayo, el hermano gobierno de la Federación Rusa, encabezado por el presidente Medved y el primer ministro Putin, nos están haciendo llegar una flota de 125 buses y luego otros 125 buses. 250 buses. Mucho más grandes que los que vinieron primero. Porque los buses que llegaron primero eran los que tenían a mano. y a nosotros nos urgía el transporte y nos mandaron lo que tenían a mano. Y la verdad es que esos buses, con toda la campaña que han lanzado, los que no quieren nada bueno para los trabajadores, entonces, esos buses han cumplido su trabajo. pero vienen 250 buses nuevos, grandes, ya totalmente acondicionados, para brindar un mejor servicio al pueblo. Y el pasaje siempre será a dos Córdobas, 50 centavos. y luego vendrán los buses con la cooperación de México. Igualmente, buses muy modernos, ahí ha sido un poco más lento el trámite por toda la burocracia, pero esperamos que estos buses empiecen a llegar en los próximos meses. y son buses nuevos y se establecerá un arreglo con los transportistas para ver cuánto pueden ellos pagar, ir pagando por ese bus, ir abonando por ese bus, pero con el compromiso de que la tarifa continuará en dos Córdobas con 50 centavos para todos los maravos. Y si ponemos a ver las tarifas del transporte interurbano con el costo de los combustibles, con el costo del petróleo, que al final de cuentas, fíjense bien, esto es bien importante, esto es bien importante, se dice todos los días por culpa del petróleo que subió de precios, como que los culpables son los países petroleros, y no se dice que el petróleo sencillamente lo que hace es ajustarle el valor al petróleo ante un dólar que cada día tiene más devaluaciones, el dólar va perdiendo valor, a la medida que el dólar pierde valor, entonces, lógicamente, lo que hace la petrolera es estabilizar el precio del barril de petróleo. Entonces, el problema estructural no es el país petrolero que está imponiendo a capricho un precio por el barril de petróleo, el problema estructural es el capitalismo salvaje que no termina de entender que hay que provocar un cambio radical en las políticas económicas en el mundo, en las políticas sociales, en las políticas armamentistas para que el mundo pueda tener paz como lo demandan todos los habitantes de este planeta. y en el subsidio en el subsidio al transporte interurbano lo que se está pagando en estos momentos por viajar de León a Managua, de Estelia a Managua o de Managua a Ocotal o de Managua a Chontales sería el doble o el triple si no tuviésemos la política de protección de los usuarios o es decir a los que se protege es a los usuarios a los usuarios porque el transportista podría decir déjenme a mí y nos lo han dicho en ocasiones déjenme a cobrar nosotros lo que querramos no, hay que proteger al usuario a la familia que es una forma de proteger el salario de los trabajadores porque está claro que si bien es cierto hemos logrado incrementos sustantivos en el salario de los trabajadores no son suficientes tenemos que seguir luchando para producir más riqueza y para mejorar aún más el salario de las trabajadoras y de los trabajadores en las ciudades y en el campo